Y a partir de esta semana los contribuyentes del impuesto predial de los sectores 2, 4 y 5 que no han pagado la vigencia de 2019 podrán descargar su nuevo recibo de pago a través de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. Se trata a los contribuyentes cuyos predios fueron actualizados con la resolución del 19 de diciembre del año pasado expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Invitamos a los contribuyentes de los sectores 2, 4 y 5 que no cancelaron el impuesto predial con fecha 28 de febrero para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda o descarguen mejor el recibo del impuesto predial a partir del día martes. Hasta el 29 de marzo los usuarios podrán aprovechar un descuento por pronto pago del 5%. Los contribuyentes que no alcancen a cancelar el impuesto predial en esta fecha se les remitirá el recibo del impuesto predial a sus hogares ya sin el descuento del 5%. Los contribuyentes también podrán obtener su nueva factura acercándose a los puntos de atención habilitados en la plazoleta de la democracia. De lo contrario podrán descargar o pagar su nuevo recibo desde la página web del municipio. 2 2 3 5 Gracias.